Norma Plá, un referente de los jubilados. Pero metámonos, porque a ver, lo que pasa con la economía tiene que ver con la política. Cuando nosotros decimos, Alberto Fernández, Cristina y más, un tripo de poder y de desconfianza mutua, lo decimos con información. Y a propósito de tres informaciones recientes, que pusieron en tensión a los grandes tres bloques de poder del frente de todos, aunque hay más. Una información, la designación de Jorge Ferraresi como Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, después de la elegante renuncia de María Eugenia Bielsa a la que le acaban de ofrecer la Embajada en la Unesco. No está todo bien ahí, la están tratando de contener. En reemplazo de Pino Solana. En reemplazo de Pino Solana, recientemente fallecido. Dos, segunda información, el nuevo avance de los chicos grandes de la cámpora para destronar a los varones del corurbano, a los que el presidente les prometió la semana pasada, bancar su intento para que tengan por lo menos una reelección más contra lo que dice la ley aprobada por la legislatura de la provincia. Es un tole-tole importantísimo en política esto, se está jugando mucho. Y tres, las modificaciones al presupuesto que le habría hecho Sergio Massa, lo reveló el lunes Pañi y ratificó hoy, sobre el acuerdo, a ver, esas modificaciones, para saber si tiene o no el acuerdo del jefe de Estado para que las empresas que manejan los hombres y mujeres de Massa recibieran, con una especie de presupuesto extra... Sí, pagar menos de impuesto al cheque. Bueno, lo que dicen le devolvería, dice Pañi, en la cuenta que hace, le permitiría a las empresas de Massa 40.000 millones de pesos extra. Bueno, aunque los tres, aunque los trece, Cristina, Alberto, Massa, se juramentaron políticamente que nos iban a pelear nunca más en la vida, está claro que se recelan mutuamente y que para las elecciones del año que viene van a jugar sus fichas de manera diferente. Todavía resuena, en ese tripo de poder, la voz de Cristina, la noche del triunfo del frente de todos. Cuando, hablando de Macri, después de Macri derrotado, le pide a Sergio Massa, pero también al propio Alberto Fernández, que estaban en el escenario, que no fomentaran la división para evitar un nuevo triunfo del, entre comillas, neoliberalismo. Mirá. Y también, tal cual lo dije en Mar del Plata, hacer una suerte de análisis de qué nos pasó para que hayamos atravesado esta dura experiencia económica con las consecuencias que recién en Númeraba Axel. Y quiero pedirle a todos los hombres y mujeres que hoy están aquí de distintas vertientes del campo nacional, popular y democrático, que por favor, nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado. De nuevo, ¿no? Cristina, en el centro, en el trono, megalomanía. No, rompieron Massa y Alberto Fernández. Ella no rompió nada. Ella no rompe nada nunca. Todo lo rompe lo demás. Pero, ¿cuál es la situación del trípode de poder hoy? Para empezar, la vice, Cristina, nunca terminó de procesar las acusaciones de Massa en el cierre de campaña de las elecciones de 2015 cuando dijo, palabra más, palabra menos, voy a meter presos a los corruptos y voy a barrer a los ñoquis de la cámpora. ¿Te acordás? Mirá. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos porque no les tengo miedo. ¡Yo no les tengo miedo! Están tomando el control del Estado. Están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásito en el Estado. A ver, Cristina, no se olvida de esto, ¿eh? En las famosas escuchas legales, repito, legales, que figuraban en expedientes judiciales, abro paréntesis, el verdadero motivo por el que la expresidenta y vice quiso que me metieran preso y no pudo, después me hace recordar Silvina, porque tengo que hacer un llamado a la solidaridad porque no encuentro ni a Parrilli ni a Taylade. Ah, mirá. Le mandamos cartas de documento, no se los encuentra, se la mandamos al Congreso, no laburan en el Congreso. No se dejan notificar. Parrilli, Taylade, no se dejan notificar. ¿Viste? Son como esos esposos que cuando lo estamos buscando, en el caso debe ser al revés también, ¿no? La mujer por la cuota alimentaria no aparece por ningún lado. ¿Dónde están? Sean caballeros, sean dignos. Bueno, volvamos. Las escuchas son el motivo por el cual intentaron meterme a preso y no pudieron. Pero en una de esas escuchas aparece Cristina con Parrilli y se nota todo el rencón que la vice tenía contra Massa. El mismo rencor que le profesaba Néstor y por el que ambos estuvieron a punto de agarrarse a trompadas, Néstor y Sergio Massa. Estuvieron a punto de agarrarse a Piña el día después de la derrota electoral de la legislativa de 2009. Massa era jefe de gabinete, después se fue por eso y había ido como candidato testimonial, ¿te acordás? Junto con Scioli. Massa, según Kirchner, había salvado las papas en su distrito, había puesto huevos en varias canastas y Kirchner lo consideró entonces un traidor que lo había traicionado, que había jugado dos puntas. Por eso, al otro día de la elección, el expresidente se le fue al humo en la Quinta de Olivos. Lo tuvieron que agarrar porque se agarraron y lo tuvieron que separar. Cristina eso jamás se olvidó. Y seis años después, en esas escuchas legales, mandó a embocar a Massa, lo mandó a embocar, en Bocalo. Se lo pidió, obviamente, a su mayordomo político, Oscar Parrilli. Póneme, por favor, esa escucha legal en el diálogo entre Cristina y Parrilli donde involucra a Margarita Stolwizer pero le da para que tenga Massa. Dice que la Stolwizer está loca ahora que le dice... Sí, 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 hoy también... Aparte, metió la pata con esta última denuncia pero mal, es mala, mala hija de p... y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso. Hay que embocarlo también, es hijo de p... Y al final, como si esto fuera poco, el 27 de octubre pasado, ¿no? Hace cinco, seis años, en una carta Martín Rodríguez que está por acá dice tiene 1800 caracteres, ¿la pasó? Son 1800 caracteres, son muchos, titulada Sentimientos y certezas que todavía resuena en el centro del poder. Cristina, para justificar que no era ni vengativa ni rencorosa, sino generosa, recordó lo que había hecho y resignado, según ella, para consolidar el frente de todos. Dice Cristina, palabra más, palabra menos, no hay demostración más cabal de su generosidad que haber decidido el volumen de nuestra representación popular resignar la primera magistratura para constituir y construir un frente político con quienes no solo criticaron duramente nuestros años de gestión, sino que hasta prometieron cárcel a los kirchneristas en actos públicos y escribieron y publicaron libros en mi contra. Parate acá. Si no le pasa nada con eso, ¿por qué lo repite cada cinco minutos? Apelo al psicólogo. Bueno, es el mecanismo de negación típico, ¿viste? Cuanto más negás algo, más lo estás afirmando. Dice, yo jamás te voy a hacer nada malo, ¿eh? Cuando vos le decís tres o cuatro veces decís, che, ¿qué me vas a hacer? Cuando decís, che, yo los perdoné, mire la generosidad que tuve, ¿por qué estos se acuerdan de lo que me hicieron? Claro. Mirá cómo funciona la cabeza de Cristina. Desde la publicación de esa carta, como bien recordó ayer Daniel Vilota, Cristina y Alberto no se vieron en persona nunca más. 27 de octubre, pero también en esa carta la vice hizo referencia a que el propio Alberto Fernández había sido uno de los más duros críticos de su gestión. De alguna manera no se lo perdona. Tiene razón. Esa famosa nota que le concedió a un periodista de DIN en 2015 es un compendio que demuestra que Alberto no se guardó ningún reproche político para Cristina. Hasta parece ya, ¿sabés que parece un... se le puede poner música, ¿viste? de fondo porque parece una especie de rap, ¿viste? de trap. Lo que es deplorable, lo que me resulta deplorable, el gobierno deplorable, el rap de lo deplorable. Mirá. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega a su existencia. Es definitivamente un mal gobierno donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después, toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la asignación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable, lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Guau, ¿no? Yo lo vi varias veces ya, pero sigo diciendo, guau. Ahora mismo, Alberto y Cristina se hablan y toman decisiones a través de terceros de Máximo Kirchner, de Guado de Pedro y del propio Parrilli, aunque con Parrilli hablo de temas puntuales con el Procurador de la Nación. Sabemos que Alberto todavía está dolido por la muerte de Cristina, está dolido. Y además puso un... Yo creo que puso una distancia ahí, me parece que puso una distancia. Y también sabemos que Cristina se autofelicita porque, ¿sabés lo que dice ahora Cristina? Que después de la publicación de la carta, el dólar que iba camino a superar los 200 pesos empezó a bajar. Mirá. Porque lo vincula con, no sé, el empoderamiento con Martín Guzmán, ¿no? Independientemente... Yo supongo que lo dirá independientemente de la suba de hoy. ¿Cuánto subió el dólar hoy? Y cerró 167, así que subió 6 pesos. ¿La tendencia es a la suba o a la baja? Mirá, los últimos dos días subió, pero hace dos meses atrás estaba 130, hace un mes atrás estaba 195, está volátil. La tendencia... Bueno. La mejor manera de describirlo es una montaña rusa, es un electrocardiograma y eso es justamente un problema, digamos, no hay estabilidad. Bueno, el problema es si está volátil. ¿Hasta cuánto tiempo va a estar volátil? ¿Diciembre va a seguir volátil? ¿Enero, febrero va a seguir siendo volátil? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo volátil? Es incomprobable, ¿no?, que Cristina, que la carta de Cristina haya hecho bajar el dólar. Para mí es incomprobable, ¿no? Pero, ¿cómo se llevan Alberto y Massa, por ejemplo? ¿Cómo se llevan? Bueno, trabajaron juntos en un momento. Yo tengo una idea de cómo se llevan. Bueno, en lo profundo solo ellos lo saben, no en lo profundo. Pero, fíjate estos datos, la mayoría de sus conversaciones transcurren a solas, sin testigos. Está el almuerzo, ahora no sé qué pasó, ¿no?, con el almuerzo de los martes, que después iba los lunes, que estaba en máximo 15, pero ahora, sin testigos. Más a veces, para poner en contexto al vínculo que tiene, recuerda que Alberto Fernández fue su jefe de campaña. Claro. ¿Y en qué campaña? Nada menos en la campaña de 2015, en la que Massa, lo viste, declaró lo de los neokis de la cámpora y el tema de la corrupción. Pero Alberto Fernández, cuando habla de su vínculo con Massa, también recuerda que Sergio Massa lo sucedió como jefe de gabinete, cuando le renunció en la cara a Cristina Fernández y con Néstor, dice Alberto, todavía vivo. Eso en política es como decir, mira Massa, con todo respeto, cuando vos fuiste, yo fui y volví varias veces y a vos también te conozco. Hoy, el presidente y el titular de la Cámara de Diputados, Massa, aparecen más juntos que nunca. No sé si los une el amor o el espanto. ¿Sabía Alberto sobre los cambios en el presupuesto alentados, dicen, por Massa y los autorizó? Pobre guarda que esa planilla excel es. Debe ser muy importante, ¿no, Martín? Digo, un numerito te cambia miles y miles de millones a la vida. Por supuesto. ¿Se cortó solo Massa y pasó por encima del presidente y Cristina también? La vuelta al proyecto de ley del presupuesto con media sanción que se divulgó y tiene que volver el presupuesto, ¿es de verdad porque se agregaron de olvidarle? ¿Se olvidaron de olvidarle? ¿Eso qué significa? Ah, bueno. Te tendría que interpretar, Luis, es un desafío que no voy a asumir. Es una sesión. ¿Se olvidaron de agregarle las planillas de la obra pública y su financiamiento a cada una de las obras públicas o es porque Cristina y Máximo quieren volver a revisar cada uno de los artículos que evidentemente, si es cierto lo que dicen, no fueron revisados. Cuando a Alberto le preguntaron por Massa y su futuro respondió, Massa es la persona que más se preparó para ser presidente. Y cuando le preguntaron por Máximo, le dijo, ¿y Máximo puede ser presidente? Alberto dijo, ojalá, ojalá que algún día sea Máximo presidente de la Argentina. Pero vos querés saber la verdad, Alberto Fernández apuesta todo a la vacuna y a que la economía no es que crezca al mil por ciento, que no estalle y que tenga un pequeño rebote justo cuando empiece la campaña electoral del año que viene. Porque lo que se va a plebiscitar el año que viene van a ser sus dos años de gestión. Y Alberto Fernández cree que todavía tiene altas chances de ganar. Y después dice, si le va bien, entonces sí va a ser la línea interna o el albertismo que tanto le piden sus amigos. en Superviet diseñamos una aplicación para que puedan ingresar es había 政治 absolutamente